El señor gobernador, mi homólogo de Norte de Santander, el doctor William Villamizar, con el señor alcalde de Toledo, los secretarios de planeación de Boyacá y del departamento de Boyacá y la delegada de la alcaldía de Cubará. Hemos llegado a un acuerdo muy importante e histórico para esta región del Sarare, para los dos municipios de Toledo, Cubará y para los dos hermanos departamentos Norte de Santander y Boyacá. Hemos acordado con el señor gobernador y los alcaldes que los recursos congelados hasta hoy, desde el año 2001, que corresponden a la exploración, explotación, transporte, rendimientos financieros y demás generados por el Pozo de Gibraltar, serán destinados a un proyecto regional de impacto a los dos municipios, a los dos departamentos, que es la pavimentación de la vía a la soberanía. Un sueño de muchísimos años de toda la región, de la población indígena y de los colonos, de todos los habitantes de esa región que claman a gritos que se pavimenta esta vía, se van a invertir entonces estos recursos que esperamos el gobierno nacional los descongele, que son recursos de los departamentos de la región para poder hacer esta inversión. Creo que el acuerdo de hoy es histórico porque independientemente del tránsito normal que haremos ante el Instituto Geográfico Angustín Covace y que los dos departamentos haremos nuestros trámites, pruebas cartográficas, demostrando la soberanía del territorio de cada departamento, hoy hay un avance importante porque se descongela de recursos. Con mucha alegría lo anunciamos hoy, aquí con mi colega del Norte de Santander. Quiero expresar la alegría que nos da poder avanzar en la respuesta que le debemos dar a nuestras comunidades del departamento de Boyacá y del departamento Norte de Santander y a los municipios de Toledo y Cubará para poder generar desarrollo y sobre todo con la utilización de recursos de regalías que por no haber un acuerdo entre los límites está en este momento congelados en una cuenta NM. Pero la ley nos permite ponernos de acuerdo a los mandatarios y buscar que esos recursos que pueden seguir congelados por 10 o 20 años se apliquen inmediatamente a un proyecto regional que beneficie a los dos departamentos y a los dos municipios. Por eso hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es poder destinar la totalidad de los recursos que están en esa cuenta NM para poder aplicarlos a la vía de la soberanía que es la vía que une desde Cubará, viniendo desde el departamento de Boyacá hasta el norte de Santander, hasta Toledo y continuando, digamos, en otra región. De manera que esperamos que este acuerdo de voluntades genere desarrollo para toda la región que las regalías cumplan con su objetivo final que es propiciar, mejorar la calidad de vida de los habitantes y sobre todo que ahí hay una población indígena muy importante, una población también de ambos municipios. Lo que tiene que ver con los límites y a qué acuerdo se pueda llegar, vamos a permitir que el juez natural que es el IGAC avance con el proceso porque Boyacá tiene una argumentación histórica de por dónde pasa el límite y nosotros también tenemos nuestra propia argumentación y nuestra presencia territorial. Habrá que entonces dejar que el juez dirima, pero no podemos obstaculizar el desarrollo de la región y por eso los recursos se le va a dar esa utilidad. A nosotros nos parece que es una noticia positiva, importante, excelente y sobre todo para el clamor que tiene el departamento de Boyacá, el departamento norte de Santander e incluso el departamento de Arauca para que se mejore esta vía de la soberanía. Muy importante aclarar que en el área del diferente limítrofe es donde se van a invertir los recursos, el tramo que corresponde a esa vía. Muy importante decir que los recursos adicionales que el INVIAS ya se concretó con la mesa intercultural que hemos desarrollado muchas veces en Bogotá y en Cubará, las veces que hemos ido con los hermanos mayores UBA que han solicitado también esas inversiones, esos recursos se van a garantizar en otros tramos de la vía importantes que van a seguir comunicando hacia Toledo. Así que una gran noticia, en constancia, firmamos el señor alcalde pues de Toledo también ha hecho parte de este acuerdo y también ha ayudado a encontrar esta salida tan importante y que genera tanta alegría, estoy seguro, para los habitantes de esa zona. Bueno, nosotros también como alcaldes, tanto de Cubará como de Toledo respectivamente, celebramos el entendimiento, este acuerdo mutuo entre los dos gobernadores, un entendimiento sabio para las comunidades que no pueden seguir esperando la inversión social y que celebramos que sea para la vida la soberanía es un sentimiento de toda la nación UBA, de los colonos, de toda la gente que vive en esa región y sabemos de que es la necesidad primordial de toda esta región para poder comunicarse con el interior del país poder sacar sus productos, poder mejorar su calidad de vida que es el sueño de todos los mandatarios. Celebro y felicito al gobernador de Boyacá y a nuestro gobernador, el doctor William Villamizar por este entendimiento, por este acta y este acuerdo histórico como lo resaltaba el gobernador de Boyacá y que a partir de aquí inicie la gestión de los recursos y ojalá la inversión de los mismos en un tiempo prudencial para que todos estos años que faltamos como Estado podamos iniciar a hacer presencia institucional a raíz de todos estos recursos que se descongelan hoy. Gracias.